¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces estoy subiendo cada una de las partes independientemente de cuánto dure Y si una parte por ejemplo dura 4 horas, pues son 4 horas que yo a lo mejor grabo en 2 o 3 días seguidos Si yo me pongo a hacer eso ahora y entre medio cambio el micro, va a quedar super raro Así que cuando llegue el micro y lo zetapee, me pongo con Ace Attorney No se preocupen, me voy a poner con Ace Attorney, me lo estoy diciendo para creérmelo yo también Vale, porque ahora mismo también es verdad que solo me apetece jugar a Tactics A2 Vale, eso es verdad Pero podría haber empezado el Pokémon Blanco 2, que también le tengo muchísimas ganas y tal Pero he decidido que no, que voy a dedicarme a Tactics A2 Voy a tener unos cuantos vídeos para la siguiente semana Y cuando llegue el micrófono me ponga a hacer pruebas, los zetapee y todo este de lujo Entonces sí que diré, vale, momento de Ace Attorney Y completaremos Ace Attorney Y no completaremos la saga, porque la verdad es que cuanto más lo pienso Más me gustaría hacerle críticas, por lo menos a los 4 primeros juegos Y es una pena porque los Investigations también les quiero hacer críticas nuevas Pero entonces es que me termino jugando toda la saga de nuevo Sé que este, bueno, este canal no, el canal de críticas Sé que tiene ya, o sea, empecé básicamente por la crítica de Apollo Justice Pero la de Apollo Justice, Investigations e Investigations 2 están bastante viejas Dual Destiny's Spirit of Justice y el The Greatest y Saturni se salvan O sea, creo que esas críticas son decentes dentro de lo que cabe Pero me gustaría hacer algo bueno y algo decente, por lo menos con los 4 primeros Y luego, si me apetece, con los Investigations Que la verdad es que me apetece Investigations 2, no el primero Ahora, también les digo Me gustaría rejugarme los 4 primeros Porque a Apollo Justice tengo más recuerdos Pero a los 3 primeros hay momentos en donde no me acuerdo de nada de lo que pasa En esos juegos ¿Por qué? Porque me los jugué hace muchísimo tiempo ya, hace como 5 años Por eso me gustaría rejugármelos cuando termine el The Greatest y Saturni 2 ¿No? ¿Qué pasa? Con esos videojuegos creo que tienen algo de sentido Apollo Justice como que viene un poco ahí En plan, bueno, es un juego que está en español Así que me lo puedo volver a jugar y ver como hago una crítica nueva y demás ¿No? Los Investigations es una putada porque sé que Investigations tiene una traducción en español Lo que pasa que tendría que ver cuán bien está hecha la traducción al español Porque si la tiene creo que la voy a utilizar esta vez O alternativamente lo que puedo hacer es Verme los videos y hacer una crítica sin grabar los videos De Investigations e Investigations 2 Porque lo que más me molesta de los videojuegos de Isatorni en inglés es jugarlos Ya está Porque tengo que traducir Eso es lo que me consume mentalmente de esos videojuegos Por eso en español me importa muchísimo menos Aunque no sea súper divertido Porque, bueno, estoy leyendo en español, no pasa nada Si yo solo tuviese que leer en inglés me da igual Yo les puedo leer en inglés durante dos horas y no me canso, ¿vale? Al igual que en español, obviamente Pero traducir es un cansancio absoluto Hace la serie muchísimo más tediosa, la verdad En fin Nos habíamos quedado Habiendo dominado una habilidad, que es algo que no miré Tú por fin Ya tienes Interferencia Pues ya está Nos vamos a la taberna Y aquí tenemos la torre misteriosa ¿Sabéis lo que me contó mi abuelita? Dice que cerca del pueblo de Grasa hay una torre Bueno, la verdad es que no hay, pero cuando sale la luna sí que hay Y es una torre muy misteriosa Dice que está llena de bichos raros Y que en la parte de más arriba hay un tesoro Un caballero muy famoso subía hasta allí una vez Bueno, eso dice mi abuelita Selena, amante de las historias Esto básicamente, si venimos aquí Deberíamos poder encontrar la torre de no sé qué Aunque por lo que estoy viendo No está aquí A lo mejor necesito hacer otra cosa antes ¿Qué es esto? Ya está, no me das nada Flor de seda vino de molbol Creo que no necesito utilizar ninguna Podemos empezar con esta Flor de seda Vino de molbol Venga, sí ¿Por qué no? Vamos a hacer esta misión Pero vaya Lo de la torre recuerdo que dije La primera vez que lo jugué Dije ok Esto está muy guay Pero cuando ya tienes todo el equipo y tal ¿Sabes? Muy preparado tienes que ir Vale, a ver Colega Febril Estaba preparando un filtro de amor Que nos encargó el maestro Y una compañera se lo bebió Antes de que estuviera listo Ahora está en cama y ardiendo de fiebre Alguien tiene que pedir a la bruja del pantano Que le haga un febrífugo Hace falta una flor de seda Y un poco de vino de molbol Deprisa por favor Culico escuela de magia de morabela Flor de seda Vino de molbol 22 de negociación Entrega pueblo de morabela Pues vamos para allá Pero claro Primero tenemos que ir al pantano de Tramedín Es otra de estas historias de la bruja Bueno Aquí está Es básicamente la torre de la luna Que se deja ver Son las noches de luna Dicen que su parte más alta Oculta un objeto de valor incalculable El tema es que como decía Jurarían que solo puedes hacer esta misión Muy entre comillas Si Tengo que pasar por aquí sí o sí Que sí Que sí Que lo sé Solo la puedes hacer cuando vas muy tocho O sea Es como Late game absoluto Por eso no sé por qué te lo enseñan aquí y tal Porque Supongo No sé Vale Pues estamos por aquí ¿Qué es lo que quieres esta vez? Parece que hemos vuelto a traer objetos de lo más curioso ¿Ah sí? Bueno no sé muy bien de qué va la historia Pero parece que hay una persona con mucha fiebre Porque se bebió un filtro de amor a medio a ser El cliente quiere que prepares algo con lo que bajársela Fiebre producida por un filtro de amor a medio a ser Es por esto que te han pedido que haga un febrífugo De la flor de seda y el vino de molbol ¿No? Sea quien sea el que haya pensado en este remedio Sabe de lo que habla Todo esto parece serle gracia ¿Por qué será? Pensaba que ciertas prácticas mágicas de la antigüedad Habían pasado de moda así a tiempo Bueno Esta vez también puedes estar seguro De que todo saldrá como espera tu cliente Aunque No sé Siempre me espero que llegue un encargo Que esconda oscuras intenciones Ya no me pidan cosas así Bueno Esto simplemente continúa Con todas estas historias de la bruja Toma ya está hecho Puedes llevártelo Agua de vida Esto Muchas gracias Nada chicos A mandar Gracias de nuevo Gracias Pero gracias Estando ya en el pueblo de Morabela Nos podemos dirigir A la arboleda de los filósofos Donde debería estar yo así Detrás de un arbusto Y por lo tanto Podemos terminar Colega Febril Lo has traído Muchas gracias Ya no hará falta preocuparse Esto le tiene que bajar la fiebre ¿Qué pasa con el efecto Que se supone que tienen Los filtros de amor? Estaba a media acera Así que no creo que pase nada Soy un chapucero Utilicé un vaso de la cocina Para el experimento Tengo que llevar más cuidado Agua de vida Llevo varias noches Sin dormir por cuidarla Pero no me iré a la cama Hasta haberle pedido perdón Vale Pues con esto terminamos la misión Y obviamente no obtenemos nada Que era lo que me estaba sorprendiendo Pero supongo que seguimos avanzando En este tipo de misiones Así que no pasa nada También obtenemos puntos de habilidad Que siempre viene bien Y de hecho ya tenemos destreza Cortino sin adaptabilidad al 99 Vale ¿Algo más? ¿Volante? No ¿Y qué más hay por aquí? A ver Uf pues Esta es muy importante Clase 19 Debería ser fácil Es una batalla además Son dos tablas de Gelnut Que me dan exactamente igual Pero cuatro líquidos desconocidos Que es precisamente lo que necesito Y me darían dos volúmenes antiguos Clan Electro Plus Y Carga PM Al hechicero Yo creo que está muy bien Barco volador en aprietos El barco volador que está anclado en el puerto Ha sido secuestrado Y nadie se ha dado cuenta Temo que cunda el pánico Si llamo a los gendarmes Por eso pido ayuda por este medio Nea testigo presencial Pues vamos al pueblo de Morabela Que es aquí Literalmente Y vamos a hacer esta misión Debería ser sencillita Por ser de clase 19 Que bueno Por suerte eso me vale Pero No sé A veces Desearía que simplemente Los niveles siguiesen el tuyo Para que todas las misiones Fuesen así Una cosa que estaba diciendo También en la crítica De SoulSilver Que es ¿Por qué no han hecho En ningún momento Un videojuego de Pokémon En el que los niveles del enemigo Son los niveles de tu equipo De media? Prohibido permitir el hurto ¿Vale? Espera ¿Es prohibido ser víctima? Pero A ver tío Estamos bobos Bueno Pues vale Pues nada Supongo Sí Ponte aquí Te pones aquí Tú por acá Tú por aquí Y tú por acá Adelante ¿Saben qué? Voy a poner Evasión extra 1 A ver Ya tenemos a los prisioneros Y el barco está en nuestras manos Solo que ocuparnos de eso Ya basta Liberados a los rehenes Y rendíos ahora mismo Oh Esperábamos Os habéis hecho de rogar Si tardáis tanto en venir Los rehenes pueden acabar muertos El tiempo apremio Así que mejor Acabemos rápido con esto ¿Pero qué dice? Este tío parece de lo más torpe Seguro que es el secuestrador En fin De todos modos Tenemos que vencerlos Y liberar a los rehenes Seguro que no son secuestradores Vale Pues He puesto evasión extra Para ver si podemos evitar robo Principalmente Porque también sacamos Muchísimos niveles Así que debería ser Una misión fácil Igualmente Hombre Mucho mucho daño No hago Y porque además Siendo ladrones Principalmente Al menos estos tres Tienen más evasión Por norma general A ver Vientos de cambio Afecta por aquí Esa confusión Me viene muy bien Exacto Bien 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 Vale A ver Que más podemos hacer Creo que por ejemplo Tiro Bala Kung Fu Y atacar aquí Y poder causar Otra confusión A los ladrones Podría ser que No permitamos el hurto Al menos por ahora Por tu parte Nos vamos a mover aquí Para atacarle a ese Vale Perfecto Eso es lo que quiero ver Literalmente Se están matando Entre ellos Y sin tirar En brujo Ojo Vale De momento No he puesto Electro Plus 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 Pero Podemos abusar Un poco Del rango Del soldado Perfecto Pues sabiendo Donde queda Podemos hacer Bruta Eh perdón Vaquilla Desgarradora Justo aquí Y ahora contigo Que obviamente No tenemos que aprender Nada ni nada Podemos hacer Una danza de guerra Eh Me gustaría Afectar Si Supongo que Estos tres Es lo mejor Que puedo hacer Pues estaba hablando De eso Una crítica De SoulSilver Al menos esta mañana Escribí como 1300 palabras En media hora O algo así Una salvajada Eh Bueno Miticinco minutitos Eh Básicamente La vez que más he escrito Estoy escribiendo un montón Y me está sorprendiendo Porque hay días Que básicamente Son Ponle tú Mmm Vale Gracias Que a lo mejor Estoy haciendo Que se yo Eh 200 palabras En media hora O sea En 25 minutos Y hay días Que estoy haciendo 1300 o 1100 Lo normal Son 700 800 Es lo que suelo escribir Siempre En todo Pero Como estoy escribiendo Básicamente Siguiendo como El trazo Del videojuego Está siendo Considerablemente Más fácil En ese sentido Y eso Se está notando Muchísimo Pero Muchísimo Y me alegra La verdad Me alegra mucho Porque Le estoy cogiendo Mucho cariño A la crítica La verdad Pero estaba hablando De eso Principalmente Estaba diciendo Coño ¿Por qué cojones No coges A todos estos Pokémon Que hay aquí Y los pones Al nivel Que deberían estar ¿Sabes? A un nivel Medio Conforme a La El nivel De experiencia Que ha obtenido El jugador O Si no Quieres Hacer eso Si no Te quieres Poner a Contar Simplemente Haz Que los Los propios Personajes O sea Los propios Pokémon Enemigos Estén Básicamente Al nivel Medio Teniendo en cuenta Da igual El nivel Al que se está Enfrentando El jugador Y entonces Ahí por ejemplo Puedes hacer Cosas muy Muy guapas Porque por ejemplo Podrías hacer Que todos Los personajes Pudieses enfrentarte A ellos Siempre Que quiera ¿Sabes? Entonces Como puede ser En cualquier momento De la aventura Si tú le pones Un ratatal 14 Porque justo En la media Tienes el nivel 14 Puedes literalmente Coger y decir Vale Me enfrento ahora Con Creo que lo lógico Es atacar aquí Creo que lo lógico Es atacar por detrás Y aún así Creo que no me lo cargo 118 No me lo cargo Bueno Con luso Si Si tiene un ratatal 14 Por poner un ejemplo Porque tu equipo Está de media Al 14 Después lo que puedes Hacer Es decir Vale Ahora quiero Un ratatal Al 42 Y como ratatal Evoluciona A este nivel Pues básicamente Haces que Ratatal Este al Sea un ratiquita Al 42 En su lugar Y literalmente Estás arreglando Dos cosas Super Problemáticas Del videojuego Al final Locura Porque estás Arreglando El problema De No tener Muchas zonas Donde subir De nivel Que esto Un soul silver Se arregla Así Así Y estás Arreglando El problema Vamos a atacar Aquí Un pasito Más Para adelante No Ahí Aunque quiero Hacer esto 63 Yo creo que sí Creo que me lo puedo cargar Nice De hecho ahora no sé Si llego por ese letal Espero que sí Porque si no va a ser Un memardo Creo que no llego Llego Justito Pues vale Esto Hace que ya Podamos ganar Directamente Hombre Ganar y vamos a ganar Seguro Caparazón de Tortuga Que me escuche Sin ver el videojuego Tiene que estar flipando Ganar Vamos a ganar Seguro Caparazón de Tortuga Perdón Arreglas Esa parte De no tener Lugares Donde farmear Que por ejemplo Podría ser Un caso En Pokémon Cristal Por ejemplo Podría ser Para las rondas Segundas El alto Mando Y cosas así Y luego Por otra parte Puedes arreglar El problema De la falta De desafío Con entrenadores Aleatorios De la partida Que es algo Que sí que se ve Muchísimo más En Pokémon Hard Goal Y Soul Silver Que la curva De experiencia Está rota Entonces Es una de las Cuestiones que planteo Luego a lo mejor No se puede implementar Por una manera O por otra Pero creo que sería Divertido ¿Sabes? Y arreglaría cosas Esto ha sido demasiado fácil Para ser los secuestradores Son de los más flojuchos No ganamos nada De experiencia Y piedra del aire Y vaba transparente Creo que no necesito Ninguna Pero por si acaso Pues mira Sí Vabas transparente Sí que necesito O sea que yo creo Que ya tengo Perfecto O sea Tenía creo que una Y me faltaba otra Juraría Y piedra del aire Que no me hace falta Cristal de eureka Que no sé qué hace Y ya está Vale Pues con esto Conseguimos las tablas De Gernati Y los líquidos desconocidos Y podemos marcar Todos los líquidos desconocidos ¿Ya? No sé dónde está el cuarto No lo veo Aquí Y con eso Podemos marcar también El cristal del fuego Que debería ser Una de las nuevas cosas Que busque Perfecto Y alguien además del clan Ha dominado una habilidad Así que vamos a mirarlo Rapidito para ver quién es Eres tú Has dominado ya No Esto no Has dominado absorción de daños No está mal Pues nada Se lo dejamos así Mientras que siga aprendiendo cositas No al puerto aéreo Vamos al pueblo de Morabella Y vamos a la tienda Donde vamos a Por gangas Vamos a por volumen antiguo P Y volumen antiguo A Ahora con volumen antiguo A Por ejemplo Flor calos Tabla de níspero Y líquido desconocido Libro del fin Carga PM para el hechicero Repelente para el erudito Y en el caso del volumen antiguo B Es con una Z pequeña Madera de Kempas Y líquido desconocido Y con eso tenemos El libro La crónica de Navia Que le da libro de las razas al erudito Y electro plus al hechicero Nada nada mal Si venimos aquí Compramos esta Y esta que hace carga PM Absorber la niebla que flota en el aire Para recuperar PM Puede estar muy bien Es básicamente un éter gratis Perfecto Pues no tenemos nada más que hacer por aquí Juraría Vamos a quitarme estas dos de encima Así que es verdad Quiero comprobar una cosa ¿Vale? Porque no lo sé No sé si lo tengo Pero no tengo un golmillo de granofilio Creo que no Ah, es verdad Los utilicé Y Vamos a intentar encontrar Una chapulida Vale, no A chapulida En este caso Sería la C No, esta ya la tengo Es electro Electro para el vikingo ¿Verdad? Y electro No tengo electro plus Pero tengo electro plus plus Ok Pero sí Esta sí que la tengo Claro, porque tengo electro O sea que me puedo quitar esta No me hace falta las camas rajadas Ya la utilicé Vale Ok Pues necesitamos seguir consiguiendo cositas A ver qué podemos conseguir También me sorprende no tener la carta jada B A ver si la encuentro por aquí Carta jada La B no la tengo Cuando es con piel de cocatriz Y pensarías Que tienes una piel de cocatriz Porque te enfrentas a 20.000 cocatrices Pero no Así que nada Vamos a la taberra El incidente del secuestro del avión ¿Recordáis el caso del barco volador secuestrado? Se ve que todo era un simulacro Por lo visto Desempleados del puerto aéreo Se repartieron los papeles de criminales y rescatadores Pero estos últimos llegaron tarde a las prácticas Soy nueva en el pueblo Y no tenía ni idea de que se hicieron este tipo de ejercicios Por eso pensé que aquello se trataba de un secuestro En fin El simulacro ya ha concluido Así que problema resuelto ¿Verdad? Remite Nea Vale Esto por ejemplo Es gracioso Y me gusta que te lo expliquen Y que te den volantes y cosas No sé Hace muchísimo muchísimo divertido todo esto A ver Vamos a hacer esta Se llama Un paso más Se busca guardaespaldas para escoltarme hasta el bosque de Targo Me han nombrado miembro del consejo de curadores del imperio rosariano Y antes de partir hacia la capital imperial Quiero visitar algunos lugares de los que guardo recuerdos muy queridos Mac Erudito Pues es Mac Básicamente Y es ir al bosque de Targo con 5 personajes El tipo de encargo es protección Para lo que conseguiremos 6 cueros de calidad De los cuales necesitamos 2 Por eso básicamente me la he marcado Como una de las que debería ser Así que vamos a aceptarla Y nos vamos al bosque de Targo Esta misión también debería ser fácil Vale Aparentemente Tenemos esto que es un paso más Y muchas unidades mágicas Derrota a todos los rivales y protege a Mac Vale Prohibido quedarse solo Uh Ok Leí interesante porque siendo unidades mágicas Nos van a reventar Así que ya veremos como Como queremos hacer esto Te vamos a poner a ti A ver ¿Cuáles son mis unidades? ¿Cuál es la unidad con menos defensa mágica que tengo? 164, 91, 87, 82 La arpía Mmm Ya, make sense Creo que dejaré a la arpía Un poco raro a lo mejor como idea Pero Vamos a ponerte a ti A ti No sé por qué Te Quité a ti de ahí Uy, ¿por qué he quitado personajes de repente? Vale Como decía el alto monje Poder extra 5 Anda ¿No sois los investigadores que trabajan conmigo en el instituto de Morabella? ¿Qué hacéis por aquí? Este lugar no es seguro Pobre ingenuos ¿No te das cuenta de que nos hemos aprovechado de ti todo este tiempo? Nosotros pasábamos la información de tus mezunjes a los interesados Hemos hecho un buen dinero Esta vez te quieren a ti Si te entregamos nos darán 10 veces más de lo que suelen pagarnos Mac, corre grave peligro Estos sujetos quieren capturarte Retrocede Nosotros nos ocupamos de ello ¿Soy vosotros los que habéis revelado nuestros secretos? ¿Pero por qué? Somos compañeros Todos nosotros trabajamos en esos brebajes Juntos hemos reído y llorado Sí, pero estoy trabajando a muchos más giles Que los que ganábamos contigo en ese laboratorio ¿Tienes nuestra gratitud? Nos has hecho ricos Y ahora vendrás con nosotros sin rechistar No dejaremos que os lo llevéis Protejamos al erudito Vale, pues va a ser una misión bastante interesante Si decido no quedarme solo en ningún momento Porque tanto mago no puede ser divertido, la verdad Cuando no te quedas solo Pero vale, venga, a ver qué puedo hacer al respecto Por ejemplo, aquí Retumbo no llega Pero el arco sí Y creo que te vamos a pegar a ti Para empezar El artimado se puede poner por aquí Mala paro No llego Fuck Y el 33 Pues esta misión no es tan, tan, tan fácil Vale, esto que deja a Adele sola Ok, vale Esto que deja a Adele sola Implica que de repente Ya me he quedado solo Y por lo tanto pierdo la ley Porque entonces sería completamente estúpido No lo es, no Vale, te vamos a poner por aquí a ti Vamos a mover al vikingo Lo que pasa que por ejemplo En este caso Electro es una tontería utilizarlo Porque hago cero de daño Por lo tanto creo que lo más lógico Es utilizar vaquilla Y una mudé Que vamos a poner por ejemplo aquí Y a ver si con un poco de suerte Van pisando algunas de estas trampas Vale, tú estás al lado ahí Vamos a hacer magia azul Eh, voz perturbadora no llega Pero una tormenta de arena, sí Lo que pasa que al ser de elemento tierra No hago nada con ella Eh, condena No Eh, amenaza No Martillo mágico No Danza de guerra No quiero utilizar danza de guerra todo el rato Pero joder Es que está siendo de los más útiles Sorprendentemente Perfecto Perfecto Tú no sabes lo bueno que es tirarle una mudés a un mago Es una locura Y no le ha caído un mudés por algún motivo Seguro que tiene resistencia a mudés o algo así Fuck Bueno Joder, Mac Tiene menos resistencia que el maldito Moguri A magia Ok Ok Supongo Un concepto curioso de habilidad por lo menos Eso me gusta A ver, no es nuevo En Final Fantasy V ya existían, eh Pero Te vamos a poner aquí Ah, actually Que pereza La animación, de verdad O sea, lo rápido que es moverte de otra manera Pero bueno Me voy a poner aquí Voy a tener un retumbo a los Bueno, a los tres no Porque le estaría curando Ah Qué putada Si aún así me sale relativamente rentable, tío Espera, ¿no te curo? Ah, porque retumbo no es tierra Es que no sé por qué sigo pensando que retumbo es tierra Retumbo no es tierra, Z Deja de pensar que retumbo es tierra Es porque básicamente terremoto y este tipo de cosas Tienen más o menos la misma animación Vale, pues entonces este retumbo es perfecto Y tú, me imagino Que tienes el coletero de oro Es lo que le quita inmune a mudés Vale Vale Túnicas negras Agua menos Dos O sea, la mitad Pues precisamente lo va a pisar el único que tiene el coletero, tío Me parece muy gracioso, la verdad Vale No, tiro Vamos a hacer más balamutis, creo yo Llamutis es tremendísimamente importante en este tipo de personajes Y honestamente, entre todos creo que te lo voy a tirar a ti Porque eres el que está más lejos y el que menos ha recibido No le cae a mutis, lamentablemente, pero bueno A ver cómo sobrevivimos con todo esto, la verdad Hombre, si decides pegarme físicamente Yo encantado Yo sobrevivo, la verdad Pam 56 de daño además con el contraataque, casi nada Vale, vamos a ponerte aquí Y hacer un duelo espada viva 162 Qué rico Claro, prohibido quedarse solo implica Es que me acabo de olvidar de la ley Pero... Pero ahora por lo que estoy viendo Implica también con enemigos Claro Claro, entonces es la... No es tan estúpida la ley Pero como hace 66 de daño si eres un erudito Pico cómico La verdad, pico cómico Hostia Cáliz de tomate Absoluto pico cómico, tío Cómo haces tanto daño siendo un erudito Procede a ser el doble Y es que además me ha hecho tanta gracia que suene el... Joder, qué daño Que cuando el otro muere suena un... Vale, a ver Me están tocando un poco los huevos estos, la verdad Vamos a tirar una... Tormenta de arena No llego ¡Wiii! Pues nada, lo tiramos aquí, supongo Mejor que nada Imagino Ataque normal La absorción de daños La verdad es que hace el vikingo Un absoluto tanque Porque al final Que es un 10% del daño que te hacen Evitar siempre un 10% del daño Joder Primera cifra igual al ejecutor Ok Le haces daño a tu equipo y a Mac Las presto al mago temporal Que no puede poner en peligro a Mac Porque es un mago temporal Se otorga espejo a sí mismo Eso es malo Pero tampoco tanto ¿Por qué? Porque tenemos una arquera aquí Que puede acabar con ella igualmente O sea, con él Vale, a cero la máquina Te vamos a poner por aquí Y vamos a hacer Tiro balamuti A ti Y con un poco de suerte te cae Porque tú estás pegando Like a fucking truck Nope That's so sad El tema es que no te quiero pegar a ti Porque entonces sí que me quedo solo Así que creo que voy a tener que volver Mac, ¿te puedes curar a ti mismo? Eso sí que no lo sé Sí, ok Ah, vale, tienes una ultrapocion Perfecto Pensé que tendría cura o algo así Pero si tiene ultrapociones Que tirarse a sí mismo, perfecto Me estaba preocupando, la verdad ¿Qué más podemos hacer? Esto, por ejemplo A ver si cae ahí O qué narices pasa Tienen muy, muy poco, la verdad Ahora es cuando me da los tres Te imagino Solo le he dado a Mac Así que como si no le hubiese dado Vale, más magia azul Porque claro, magia blanca Nada Me da bastante igual Tormenta de arena Sigue siendo mejor Vale Vale, lo único que tienes que hacer es Pisar la trampa Puta Ah, pero no tiene nada Te fuiste a la mierda Vamos a pegar Porque 106 de daño Me lo cargo ya Este es el que más me está molestando Creo yo El otro no Porque el otro le está pegando A sus compañeros Incluso La alto monje no puede hacer nada Ahora mismo Y tú no la vas a pisar Le vas a hacer daño A tu propia compañera Y te la vas a cargar Simplemente porque te gusta Tirar esa mierda O sea, hace un montón de daño A todo mi grupo Pero Vale Sartén del amor Vamos a ponernos por aquí Y a ver si puedo hacer No puedo hacer nada Pues nada Ya que estoy Hago algo Tú tampoco puedes hacer nada aquí El vikingo Tampoco creo que pueda hacer mucho Es que nunca pienso Gasomníferos seguro Que es una Que puedo utilizar Para dar mudés No lo pienso nunca Porque somníferos dormir Por eso no lo entiendo Joder Como me está picando La puta nariz Colega De verdad 72 Me han robado Vamos a hacer bala muti 43 No No puedo Emudecer a los magos Y magia azul Vamos a hacer voz perturbadora No llego Tiene muy poco rango Vos perturbadora Pero bueno Tormenta Arena Funcionará GG Se fil del alma Vaya tíos Más aprovechados A ver si así aprendéis Oye, ¿te encuentras bien? Esto de nuevo es lo que estabais Diciendo de las misiones Cuando el personaje Que pones primero Es el que habla Estoy bien, muchas gracias Caramba, no entiendo Que está pasando Yo solo quiero salvar vidas Con mis estudios ¿Acaso he estado equivocado Durante todo este tiempo? Nada de eso Hay mucha gente Que te está muy agradecida Los que se equivocan Son los que han intentado Utilizarte Gracias Bueno Pues lo hemos hecho Sin quedarnos solos Lo cual es Perfecto Y conseguimos hierba Memoriosa Y aleación Cruzita Que Por si acaso Lo busco Pero Nada de nada Vale Y tampoco me estás dando armas Lo cual es un poco triste Pero bueno Pero por lo menos Conseguimos Los dos cueros de calidad Que ya quería Que no me van a dar nada Al menos de momento Pero más adelante Si consigo un voz de kuraji O consigo una flor de mold Podré conseguir El objeto que busco O los objetos que busco 30 puntos de habilidad Alguien ha dominado Una habilidad Y eres tú Vale Lo que pasa contigo Es que Básicamente necesito Más cosas ¿Sabes? Y además necesitas nivel Si vamos a utilizarte En algún momento Para aprenderlo todo Es una putada Pero Lo vamos a ir dejando así De momento Supongo con él Vamos a la taberna Vale Aquí dice Os debo la vida Gracias por cubrirme Las espaldas en el bosque de Targo De no ser por vosotros No seguiría con vida De todos modos Ando bastante desconcertado Desde que sucediera aquello Después de darle vueltas Y más vueltas al asunto Creo que lo mejor será No ir a Rosaria Así como dejar el laboratorio De Morabella Remite MacOctor Muy curioso Me gusta mucho La forma en la que te van Enlazando Misiones aquí La verdad Muy bien Hecho por el World Building Al menos Vale ¿Qué queremos sacar de aquí? ¿Cristal del agua? No Juraría ¿Verdad? Uh Cristal del fuego Sí Pistol oxidad Que le da paz espiritual Al 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 este Al pistolero ¿Son tres peleas? Espera Sí ¿Cuánto tiempo tengo? Como media hora O algo así Lo quiero Pero Pero a la vez A la vez Me toco un poco Las pelotas La verdad Así que a lo mejor No lo hago Ala de aerodragón No es el diente Lo que quiero Joder pues Qué putada Tentáculo enroscado Madera de Kempas Estaría bien Pero creo que ya tengo Las de Kempas ¿No? Sí Ya no me hacen falta Y los enroscados Tampoco Así que el chocofrí Que me haría Ni hace falta Viente aerodragón Es uno de los que Podría utilizar Los ingredientes El pastel Ya no me hace falta Madera de rocífero Piel de calidad Creo que piel de calidad Tampoco me hace falta ¿Verdad? No Y rocífero Juraría que tampoco Ay Hacemos la del clan Bauen ¿Por qué no? No me da nada Pero bueno Será una misión Supongo Salud clan Galima He sabido de vuestras aventuras Desde nuestro último encuentro Nos apetece medir Vuestras fuerzas Contra nosotros En una prueba De golpe de gracia Ya sabéis Ganar que dé El último golpe A cierto monstruo Ok Pues vamos Bosque de Targo Además que es Justo justo aquí Pues vamos Y de hecho Luego hacemos subastas Y tal Clan Bauen Nos desafía Una batalla De golpe de gracia Ok Con el clan Bauen Ok Supongo Vale Prohibido actuar Sobre sí mismo Vale Modugas Pero esperad Si no sabes La cantidad de vida Que tiene Cómo le das El golpe de gracia Vale Ah vale Vamos allá Llegáis tarde De clon Galima Ahí tenéis El blanco De esta batalla De golpe de gracia Frosh Madre mía He escogido Un monstruo Lo más peligroso Si no fuera así Este combate No tendría gracia ¿No creéis? Venga Empecemos Ya sabéis Cómo van las reglas ¿No? Frosh Frosh Eso ya ni se pregunta Ganar que asesta El último golpe Lo sabemos de sobra No pertenemos Por nada Al mundo Pero No sé Es un poco raro No saber la vida Del enemigo ¿No? Digo yo Al menos Un poco raro Vale Vale ¿Me puede? Joder Dos turnos Así Seguido Seguido Vale Medirse Con el Clan Bauen Hay una misión En Youtube O sea Un gameplay Es un gameplay De Nintendo DS Hostia Por algún motivo Se ve la vitalidad Aquí ¿Cómo puedo saber La vitalidad? Que por cierto Este pavo Está ¿A qué nivel? Al 99 Perfecto ¿Y en qué momento Sabes cuál es La vitalidad De este bicho? Ah Espera 659 Ya saber Cuánto A ver Casa Ataque lateral ¿Puedo verlo yo? No Pues vale Pues vale Pues vale Ah Ahora sí que lo veo Claro Porque tiene más de mil Puede ser Y como son tan puto vagos Han decidido Que no quieren poner Mil Porque no les encaja Dentro de los tres dígitos Es eso Lo que han hecho Que por cierto Se llama Raflesia Porque Porque básicamente Está basada La Raflesia Arnoldi O la Raflesia Hay otra Son las Las plantas Más grandes del mundo 30% Y me ha afectado A ambos By the way Qué rico Me encanta Nivel 99 Pero hermano Hay gente Que no No sé No está sana De la cabeza Bueno lo digo yo ¿Sabes? Pero Joder Pues Creo que En lugar de hacer otra cosa Vamos a tirar una Esna aquí Esto no debería contar Sobre sí mismo Porque es sobre un aliado ¿Qué me pasa en la nariz hoy? De verdad Me pica una barbaridad Ilusionista Causa daños Elemento Aire Solo son 64 Ok Pues Curioso Supongo que tiene que ver con eso Que básicamente Como no les cabe Porque solo pusieron Hasta 3 dígitos De repente dijeron Uy este jefe Tiene justo Más de O sea 4 dígitos de vida Pues nada Ponle interrogante Y cuando pase a 999 Ya empiezas a mostrar la vida Porque vuelve a estar En los dígitos adecuados Me parece como una cosa Tan Jodidísimamente triste Pero bueno Pero bueno 528 No debería encargárselos La verdad Aunque creo que va a ser mejor La verdad Hacer esto Vale Bueno a lo mejor unirme No era lo mejor Ya Bueno No pasa nada Puedo tirar Una otra vez Igualmente A ver Vale Vale contigo Vamos a pegar Te curo Absorbe tierra y agua Y a que eres débil Perdón Al fuego 109 109 Vale Yo creo que en este rango Más o menos No debería Matarlo El clan Bauen De hecho Creo que incluso Podría venir aquí Y pegar otro golpe Y todavía aún así No lo matarían 97 Empiezo a dar un poco más Creo que voy a esperar Y ya está Porque tú básicamente Le haces un montón de daño Y te haces daño A ti mismo Ah no Ahora vas a hacer un ataque normal La furia que va a hacer A ver 67 Vale Que a mi me ha sido tan larga Para semejante cosa Vale Le toca el turno A Vis 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 Da que normal Se queda 240 Y poco Por lo que Creo Que puedo utilizar Un ataque lateral Y en estos turnos Debería cargármela No es muy bueno Esto ¿No? Creo que no me ha afectado Sí Me ha afectado Una confusión Vale Lo que pasa Es que no llego Aquí O sea No llego A atacar Con Llego a atacar Con esto Nada más Pero esto Lo que hace Es curar Con lo otro No llego A no ser Que desde aquí Un, dos, tres Creo que no Porque son tres ¿No? De rango Y luego sería El ilusionista Vale Vamos a esperar Si tú atacas ¿Cuánto daño haces? 97 Por favor No me robe Es lo único Que te pienso De hecho De hecho De hecho Vamos a ver Pégale No me ha robado It's okay Algodón suave Listo ¿Qué os ha parecido? Hemos ganado ¿Qué me aspen? Parece que habéis mejorado mucho Algodón Suena Bueno La verdad es que llevamos ya tiempo Participando en misiones Ya veo La experiencia es un grado Pero no garantiza la supervivencia Durante una batalla El mero hecho de distraerse Un momento podría ser fatal Vaya Perdona el discursito Lo de hoy ha estado muy bien Hasta la próxima Pues lo hemos logrado Hemos completado esta misión Subimos a nivel 40 con Adelie Con Ruby Yerba Yerba en memoriosa Fruto de cactus Y materia oscura Nada que me haga falta Por lo que estoy viendo Y Y Tenemos ya Tenemos ya tres cristales del agua Que eso sí Que me hacía No, no me hacía falta tampoco Del aire y del fuego Son los que me hacen falta Pero bueno Alguien del que no ha dominado Una habilidad ¿Quién ha dominado Una habilidad? Tú Es que me da bastante igual Bueno Vete aprendiendo esto Supongo En fin Tenemos todavía un poquitito más de tiempo ¿Cuánto tengo? Vale Como 40 minutos más Ok Pues vamos a la taberna A ver que podemos encontrar A ver si hay alguna misión así Más o menos interesante No Los volantes Vale A ver Vale Pues hay una misión bastante Bastante sencillita Estaba mirando un poquitito Para ver una guía A ver Que es lo que necesitamos y tal Y Si cambiamos el oficio aquí Un momentito A pistolero Vale No hace falta ponerle Absolutamente nada ni nada Simplemente ponerlo como pistolero Vale Y Vamos a la taberna Tenemos una misión Que se llama Se busca Cosa de De armas Se busca Experto en armas O algo así se llama Se Busca experto en armas Nuestra empresa ha emprendido El desarrollo de un nuevo tipo de pistola Cupo Necesitamos un experto En el manejo de armas de fuego Para probar los prototipos Cupo El contrato es por 5 días Cupo Pues vale Esto es básicamente Ir al desierto de Cushiria Así que Nos queda un buen camino Pero sería básicamente Llevar al pistolero Y Con el pistolero Pues ya está Son 5 días Que tenemos que esperar Y Y Cuando terminemos esta misión Creo que haremos subastas Y a lo mejor algún examen de clan O algo así Y terminamos por hoy Ok Aquí tenemos Adiós el título Vale Y se busca experto en armas Así que Vamos a dejar al Moguri Por aquí Bueno en realidad Creo que otro Que a lo mejor Me A lo mejor podría tener otro Otra misión más No sé si me cabe Ir a misión también Vale Cupo Venís por lo del trabajo De probar armas de fuego Cupo Eso mismo Podremos probar muchas ¿No? Uy sí Cupo Toda una nueva línea de pistolas Y además se cobra ¿Qué más se puede pedir Cupo? Bueno pues necesitamos a alguien Que sepa manejar las pistolas Cupo Solo serán 5 días Cupo Estás bastante Bastante clara La verdad En otras No es para nada Nada claro Pistolero Te damos la bienvenida Cupo El destino de nuestra empresa Está en tus manos Cupo De acuerdo Cupo Me esforzaré al máximo Cupo Me gustaría comprar equipo nuevo Con el dinero que gane Cupo Perfecto Pues ahora Nos vamos Un momentito Unos 5 Para acá Bueno estos son 3 Concretamente Y ahora Vamos al pantano de Tramedín Ya está Y con eso Hemos terminado la misión Una auténtica tontería La misión obviamente Pero Nos da un diente de Aerodragón Que es precisamente Uno de los objetos Que necesitaba Así que ya lo tenemos por aquí Diente de Aerodragón Y alguien domina una habilidad Que en este caso es Tanto el uso como a de él Vale ¿Qué has aprendido tú? Esna Pues te vamos a dar Lázaro ahora Y tú Has aprendido por fin Cupido ¿Qué más te queda con Marquero? En realidad Golpe veloz Pulso de acero ¿Qué hacía? Poco daño Mucha precisión Tiro al pie Inmóvil Te voy a dar el arco de espina Creo que es útil Tener inmovilidad Cuanto antes En algunos casos La inmovilidad puede ser Hiper útil Y ahora sí Volvemos al pueblo Y como estaba diciendo Voy a mirar la taberna Por si hay algo importante Y si no hay algo importante Entonces sí A lo mejor Hacemos subastas Y exámenes de clan Y ya está Pues miren Esta concretamente Me da dos pilas de coca trí Y justo necesito dos Para una cartajada B Que me da la sota de oros Para el trílero Que me daría escepticismo Y la chapulida A Que me daría dos manos al vikingo Ambas son bastante útiles Y también luego una tercera Se podría utilizar en la cartajada A Junto a una raíz gritona Y un líquido desconocido Que da el dos de bastos del trílero Que le da carisma Ay mi madre Esta tos Que no se me puto va Solicitud de exterminio En nombre de Stalagmitos Congelaron una mansión Con el dueño dentro Controlan el hielo a voluntad Están arrinconados En el desierto de Kushiri Gendarmería de Yutolandia Vamos para allá Exterminio En el desierto de Kushiri Pues creo que vamos a hacer esta misión Porque justo me da objetos Si no me diese objetos y tal Pues habría hecho otra cosa Probablemente Además Como tenemos dentro de muy muy poco La subasta Es algo que me gustaría tener Aún así Voy a guardar Porque esta misión Si que parece un poquitito Más difícil Pero no lo sé Por cierto Estoy a un nivel bastante alto ¿Verdad? No me acuerdo que nivel termine En su momento Pero tengo la sensación De que como El nivel 40 a esta altura Es bastante alto Oh interesante Ok Pues todos tienen Cosos de hielo Aparentemente Da casa a los Stalagmitos Elemento fuego prohibido Ok Me da un poco igual Porque no es Tienen debilidades al fuego O algo No lo puedo saber Supongo Esto puede ser Debilidad al fuego Pues solo sería una cosa Como debilidad al fuego ¿No? Vale Te ponemos por acá Vikingo delante Alto monje aquí Arquera aquí Pistolero Le tengo que cambiar Le tengo que cambiar El oficio otra vez A Artimago Donde todavía Está prendiendo El ¿Dónde estaba? La bala encantada Que aún así No hace absolutamente nada La bala encantada O sea que en realidad No es extremadamente útil Pero bueno Ya en su momento Tendremos algo nuevo Y tal No quería eso Pero da un poco igual Y arpía Perfecto Adelante Poder extra 5 Hemos cometido una imprudencia Mira que haber sido Arrinconados aquí Tan lejos del frío Y el hielo Estos tíos son los estalagmitos Los del pedido de exterminio Y pensar que nos creíamos Capaces de conquistar el mundo Ahora suena cómico Si es irónico De todos modos No le será nada sencillo Vencernos ¿A qué no? Pues no Aquí estamos en desventaja Pero no por eso Dejaremos de luchar Esta banda es capaz De controlar el hielo De la voluntad Por mucho que estemos En el desierto No debemos bajar la guardia A ver Observe hielo No te daño Inmune agua No hay nada de fuego O sea que da bastante igual Utilizar el fuego Era simplemente como una cosa de Oh Contraron el hielo Así que no utilice fuego ¿No? Y ya está Vale A ver ¿Y si utilizamos un cupido rico? Por aquí por ejemplo 60% Bastante útil Creo yo Yo En brujo Puede ser muy útil Y con el artimago Vamos a tirar un cañón Más Eh Fuck Bueno Pues nada Ahora mismo Ahora mismo No voy a salir Simplemente por esa tontería Así que nada Tendré que atacar Y ya está Putada Pero es lo que hay 2, 3, 4, 5 No llego Con Los vientos de cambio Nope Es rango 4 Así que esperamos De nuevo Contigo esperamos Y a ver Que hacen ahora Aire resplandeciente ¿Tú no eres una invocadora? Sí Pues eso es de Esgrimidora Creo ¿No? Chamán Ok Mmm Tú vas a ir a por ella 100% Así que creo que lo más lógico Es ponerme aquí Y utilizar Vaquía desgarradora Justo acá Vale 153 de daño Not bad Grito de guerra La verdad Perdón Danza de guerra Es que tiene todo el sentido Del mundo utilizar Danza de guerra En 3 personajes físicos Tío Y como se suelen juntar Un montón Es que tiene todo el sentido Del mundo utilizarlo De verdad que no quiero Spamearla Porque es como Tío Me gustaría utilizar Más ataques de magia azul Pero es tan útil Darme más daño Ok Por algún motivo Ha decidido Atacarme físicamente Vale A ver Que hace este Con el embrujo Uff Le va a pegar A ese además Oh Que rico Vamos 106 Por favor Esquiva el contraataque Porque si no Te quita el embrujo Ah That's so unlucky Justo ha pegado El que no tendría Que pegar Porque tiene contraataque Que pena Que pena Por un embrujo Que me funciona Tío Bueno Es una cura Supongo Y vale El ilusionista Se pega aquí Creo que voy a utilizar Un retumbo Pero Riquísimo Además Y un tornado De paso Como pican Los ilusionistas De verdad El poder utilizar Eso Es una locura Además Primer turno Vale Pues Fuck Supongo Que me tengo Que poner Justo aquí Yep Y ahora Para separarnos Un poco Podemos Venir aquí Donde vamos A utilizar Un tornado Aún menos daño Pero Sigue estando bien Porque Golpear a 3 Ahora Contigo Mago Blanco Barra Mago Azul Vamos a tirar Una Tormenta De arena Aquí 97 87 Me quito de encima Ahí al Parivir Creo que se llama En español ¿No? Yojimbo Se llama en español Parivir es en inglés Creo Cuerno puntiagudo Creo que no necesito Eso Y contigo Vamos a pegar fuerte Por aquí de atrás 156 Con el artimago Creo que una buena idea Es pegar justo Al ilusionista Que está un poco Cao Pero para ello Necesitamos movernos Una a la derecha Y a no ser Que no consiga Sus más dos Que justo Esta vez No lo hago No lo hago nunca En realidad Pero bueno Oh ok De verdad Que a las animaciones Le falta algo Tío Como que El resto de animaciones Suelen ser tan Al menos en el Primer Tactics Advance Eran tan Bonitas Pese a tener Tan poco Y aquí es como que No sé Me falta algo Tienen un montón De opciones Y la mayoría Las veo Y digo Eh Si está bien Supongo Sabes No sé Es como que En la GBA Me daba más La sensación de Oh que guapo Está esto Y aquí es como No sé No son feas Pero no sé Para mí le falta algo Vale Todo el mundo A por el pistolero Supongo Bueno A por el artimago No es una mala posición Si dejan de curar Al Bicho este Mejor La verdad Y el lucinista Que nos va a volver A pegar fuerte O no Baja A hacer un ataque Vale Pues aquí tenemos Un retumbo Bastante fácil Por lo que nos vamos A poner por aquí Y Con un retumbo Pegamos aquí 148 Y 72 Adele de repente Ahora es De mis mejores unidades Y no la mejor Del equipo Es una locura Lo muchísimo Que ha subido A nivel físico Tentáculo de molvolo Creo que tampoco Me hace falta No sé Excesiva falta Acabar con este Tú estás a 141 Tendría cierto sentido Venir aquí Y utilizar un Vientos de cambio Por ejemplo Ahora contigo Voy a venir aquí A abrir el tesoro Pues si en aquí Bastante inútil Pero bueno Contigo Vamos a atacar Justo ahí Es que lo único Con lo que puedo pegar En realidad Al menos de momento Es con esto 87 Sé que es verdad Que no hacen mal daño Pero No es lo mejor Supongo que cuando tengamos Hechicero igualmente Iremos bastante Bastante bien Cristal del fuego Oh Qué gustito Me acaba de dar Ya la paz espiritual Y contigo Pegamos aquí Actually Sería turno de Adel Y turno de la arpía Yo creo que sí Que tiene sentido Pegar aquí Quitarnos de encima Al incómodo Ilusionista Ya Me da Una seta pequeña Me voy a mover Para acá Por ejemplo No hace falta Estar ahí Y justo Te pegas a la arpía Perfecto Ataque normal Además O sea Te vas a comer Un contraataque Por un poco La puta cara Vale Vale Yo no me quejo La verdad No me quejo Y ahora Supongo que con Adel ¿Cuánta vida está? 17 Vamos a venir aquí Vamos a utilizar Casa Y vamos a utilizar Cup de Grass 26 Y en este caso Nos debería dar Dos objetos Vete todos A ver si me dan Un objeto útil Flores Hedicium Y piedra del vigor Justo Justo Más necesito Creo Del vigor Pero No son malos objetos Hemos ganado Pues muy bien Hemos conseguido Ya el cristal del fuego Y Mi ton de Cácer Cali De tomate Y demás A ver Te había dicho Que me dices armas Pero si me vas a dar armas Al principio Pues me da bastante igual Y las dos piel de coca 3 Que ahora si Vamos a marcar Esta de aquí Y esta de aquí La otra piel de coca 3 Era para la cartajada Vale No pasa nada Pues ahora tenemos Tres objetos De hecho Gracias a ese cristal del fuego Que nos han dado Así que vamos a venir Al pueblo de Flossi Vamos a ir a la tienda Y vamos a las gangas Pistola oxidada A Cristal del fuego Disco lunar Y líquido desconocido Con esto creamos El revólver Revólver largo Que da orgullo a la gente Y paja espiritual al pistolero Paja espiritual Aumenta la cantidad de Uy Hemos terminado con las pistolas oxidadas Aumenta la cantidad de De precisión Que O el porcentaje de precisión Que tenemos cuando Golpeamos Con el personaje O sea que es muy muy útil Luego Por otra parte Tenemos El hacha pulida A Que justo estaba por aquí Que es con el tamagane La piel de cocatriz Y el taladro Please Please Gracias Con esto conseguimos El hacha pulida A Granacha Que nos da Dos manos Para el vikingo Aumenta el daño De las armas Que llevamos a dos manos También Bastante útil Porque da bastante daño físico Que además podemos emparejar Con el electro plus plus Y con las trampas Y demás No sé Está bien Y por último La carta jada Que en este caso Es la carta jada B De verdad Oíndose hablar Que es piel de cocatriz Fruto mágico Y líquido amarillo Y con esto Creamos La sota de oro Que le da escepticismo Al trilero Si buscamos Todas las armas Que deberían estar Primero la granacha Por aquí Permite manejar Con ambas manos Las armas de una mano Aumentando así El daño que infligen Bastante útil Además la podemos guardar Para cualquiera De las clases O sea que incluso Como trampero Podemos hacer más daño Con ellas Lo cual es muy Muy bueno De aquí no tenemos Nada más que comprar Luego tenemos Por aquí nada Y de aquí es La sota de oro Que es Dejar inmóvil A un personaje Puede ser útil Y el revólver Largo Que mejora Las probabilidades Acierto Muy muy buenas armas Las tres que hemos conseguido Por aquí La verdad Creo que nadie ha aprendido Ninguna habilidad Ni nada por el estilo ¿Verdad? Por si acaso lo compruebo Pero creo que no Vale pues Vamos a hacer subastas Porque me quedan Más o menos ¿Cuánto había dicho? 15 minutos ¿Verdad? O algo así 15 minutitos Pues en estos 15 minutitos Vamos a esperar Solo 4 días Que es Movernos dos para acá Y ahora movernos dos Para acá Las casas de subastas Se abren Y por lo tanto Podemos pasar subastas O sea Tienda de subastas Por tienda de subastas A intentar conseguir Cositas Por ejemplo Gorro blanco Brazal estelar Arco de Marduk Y hoja materina Todo esto parece Muy bueno Pero tengo que ver Que es lo que hace Cada uno Porque no lo sé Así que Tendré que venir Al el arco de Marduk Que es un Great Bow Que podría utilizar La cazadora Pero que es peor De lo que ya tenemos Tiene 7 de rango Es muy bueno Le da 5 de defensa Además Pero no es útil Luego La hoja materina La hoja materina La queremos Escúchenme Sí o sí o sí Es un arma Que está rotísima Porque le da Artema Al gladiador Artema Al gladiador No tiene sentido Esto lo queremos Sí o sí Déjenme mirar Lo otro El gorro blanco Es un poco inútil Verdaderamente O sea No es malo Pero te da 4 de defensa física Y 14 de resistencia En comparación Por ejemplo La tiara Te da 8 de defensa física Y 20 de defensa mágica O sea No encuentro Cuál es el motivo Por el que llevar esto ¿Sabes? Simplemente Y Me quedan Dos accesorios Que tampoco Los tengo por aquí Así que creo que tengo que poner Accesorios Aquí No Vale Accesorios Espera Accesorios Lleva dos S Puede ser Sí Y El brazal estelar Que supongo que es Star Su puta madre Sí Empyreal Armman Vale Y esto es Inmune al paro Entre los cuatro Supongo que podemos Intentar conseguir El brazal estelar Y la hoja materina Sobre todo Sobre todo La hoja materina Así que Oye El premio especial Es un tornasol Que no sé Que es el premio especial Eso es por repetir todo O algo por el estilo Puede ser Supongo Pero El tornasol Que es como Un Un estoque O es un Ah Mira aquí La nista Le da Dragonheart 78 de daño Es básicamente Una great sword Pues es súper útil Porque es de las mejores Armas De este tipo Y a Precisamente La ravager Que es la Furia Va a utilizar Estas armas Así que Claro Pero para eso Necesito conseguir O sea Necesito ganarlo todo Eso es lo que no sé Si es que necesito Ganarlo todo A ver Que tampoco es como Que me preocupe Porque Piensen ustedes A ver Tengo nueve fichas De tres puntos Vamos a comprar Tres por ejemplo Tres más Y esto implica Tres De tres puntos En cada una de ellas Y luego vamos a comprar Siete de estas Es caro Pero implica Que utilizamos Dos De cinco Y tres De tres En cada una de ellas Y si todavía Pierdo así Pues bueno Vamos a la subasta A ver que pasa Hacemos así Y vamos allá Participar Entonces La idea básicamente Entiendo yo Es Ganarlo todo Para poder conseguir El arma esta también ¿Verdad? Es lo que yo entiendo Que hay que hacer Igualmente creo que En estas tampoco Hace falta malgastar Puntos Y monedas Y tal Porque creo que En estas de momento Va a ser bastante fácil Sigue utilizando de tres Utiliza de cinco No llega Y utiliza de tres Y ganamos Vale Hemos utilizado Más de tres De las que me habría gustado Ah no He utilizado cuatro Nada más Vale Bueno el gorro blanco Me da bastante igual Pero Lo necesitábamos Supongo Vale A ver Aquí es Dos de cinco Y esto me da Otra moneda de cinco ¿Verdad? Así que puedo utilizar Otra A partir de aquí Vamos a utilizar Por ejemplo De dos Porque son dieciséis Uno Dos Tres Ya no No deberían Poder llegar A A lo que tengo Incluso creo que Siendo once No llegan Dieciséis Veintiuno Si acaso Vale Conseguimos esto Vamos al arco De Marduk Vamos a empezar Relativamente Flojo Recordemos Tenemos Cuatro de estas Que podemos utilizar Solo hay uno Que tiene Cinco Que es Hermia Pepe Que son los terceros Vamos a utilizar Solo Dos de cinco Dieciocho Ya no me pueden ganar Así que Perfecto Y Conseguimos otra de cinco Pues ya está Vale A ver Pero es lo que digo Las subastas Creo que tendrían Mucho sentido Si no pudiese Hacer esto De comprarme Todo lo que me dé la gana Una vez te puedes Comprar todas las monedas Que te den la gana Pues ya está Es gigi O sea No vas a perder nunca Que obviamente A ver Es un gasto De puntos de clan Pero los puedes farmear No sé Consigo puntos de clan Todo el rato Ya está Y conseguimos la hoja materina Que es muy útil Muy útil Muy bien Pues si hacemos Así ahora Anunciamos El resultado De la subasta Y Voila Y esto me da también El premio especial Supongo Borro blanco Brasal estelarco De mardo coja materina Y el tornasol Pues hemos conseguido Verdaderamente Dos armas Muy Muy buenas Ahora mismo Vale Nos vamos A este de aquí Al pueblo de Gogo Que en su momento No conseguí todas Así que ahora Sí que me gustaría Porque así luego Tengo acceso A todos estos objetos Es que es lo útil Verdaderamente Luego conseguir acceso A todos estos objetos Una pena Pero bueno Vamos a tener que Seguir gastando puntos De clan A lo loco Vale A ver Son cuatro Pero es que en esta Recuerdo que tenía que gastar Un montón de fichas Así que vamos a gastar A tope Vamos a hacer A lo mejor Esto Y ¿Qué más? Nueve aquí A lo mejor Es un mal gasto Absoluto Tío Pero de verdad Que no quiero perder Estas Estas no las quiero Puto perder O sea Me da igual Por ejemplo Aquí no hay forma De perder Así que voy a utilizar Por ejemplo Las de tres Porque a no ser Que utilicen Las de cinco No me pueden ganar Utilizando solo de tres Y aquí no ha ganado Nadie Esos van a ganar Ahora una Los mogu portistas Y no hacen nada Con ellas Vale Pues perfecto Vale Esta la ganamos Esta igualmente Ya la teníamos Pero Seguimos Uy Sorry Ahí lo tienen Vale Aquí Entonces Tenemos doce Para tres Así que es Básicamente Cuatro Por cada una Y eso hace Muy difícil Perder Verdaderamente Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Para tres Así que vamos A gastar Solo una Aquí De hecho No me hacía Ni falta Vamos a utilizar De una Por ejemplo Tengo nueve Ahora solo Para dos Así que podemos Hacer cinco Y cuatro No tienen monedas Es que literalmente Ya han ganado Todas Porque es que No tienen monedas Los rivales Fíjense Lo que tienen O sea Literalmente No me pueden ganar Ya Simplemente Porque tengo Más monedas Ese es el problema De este minijuego Que a ver En cierto modo Está bien Porque implica Que básicamente Estamos ganando Nosotros Más Por utilizar Un recurso Que en cierto modo Lo veo bien Pero es que Por otra parte Entonces se carga Todo el punto Del minijuego ¿No? Eso es un poco Lo que me da pena Pero bueno Utilizar otra Incluso Es un poco Lo que me da pena Al final Pero bueno No pasa nada Oita hay fin De la subasta Aquí Porque ya he ganado A 30 puntos De ventaja Adjudicado Que locura Ok O sea Que desde que ya Tienes todo Ya Ok Ok Que locura Pues nada Ya sabemos Cómo ganar Las que queremos Bueno Yo qué sé Subasta Supongo No tiene mucho más Que No hay mucho más Misterio Para las subastas Al final Es lo que digo Al final Me da pena Por eso ¿No? Porque Creo que el minijuego No es terrible Pero no Una vez lo rompes Pues ya está No hay vuelta atrás Es lo que hay Vamos a utilizar Las de 5 Hombre No puedes ganar Pero bueno Y también De 30 He ganado aquí Yup Y ya está Hemos ganado todas Let's go Y creo 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 Que ya tengo Todas las zonas De todo el juego Para mí ¿No? Hacemos así Perfecto ¿Qué me das Por ser amo? ¿O qué es Lo que Vale No me das nada Vale Ok Aún así Cuando terminemos Recordemos que podemos Venir a todas estas zonas Porque ahora tendremos Objetitos que me pueden dar Vamos a Flossis Vamos a volar Vale Pues estamos por Morabella Ahora mismo Y vamos a la subasta A ver Entonces deberíamos No, no somos campeones De aquí tampoco Ok Pues A ver 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer de 8 Me voy a gastar Todos los putos Punto Pero De verdad que quiero ya Acabar con las putas subastas Y luego tener Objetos Si es que quiero En cada una de ellas Tipo Si me apetece Decir Vale ¿Cuáles son los objetos Que puedo farmear de aquí? Y que sean objetos Que me van a artema Eso está roto Entonces cuanto antes Pueda hacer eso Mejor Por lo que Es por lo que estoy haciendo Todo esto ahora mismo Un poco aburrido Igualmente Porque suelo esperar A ganar Pero bueno Ahora mismo le estoy sacando 7 Así que creo que no voy a utilizar De 3 No es necesario Creo Estoy ganando de 6 No hace nada Tú estás peleando Estoy ganando de 6 también Y de momento creo que voy a pasar A ver Caminas que es 2 10 14 Vale Te gano de 4 Camino yo Caminas tú Tú pegas 15 20 16 De 4 Nada Pues puedo pasar Vale Así no estoy gastando De manera inútil Algunas monedas Es un poco coñazo Igualmente tener que ver Que está haciendo cada uno Porque Si es solo uno Contra el que te enfrentas Es fácil Es simplemente ver lo que hace Y apostar Y ya está Pero de la otra manera Es un poquitito más difícil La verdad Vale Recordemos que son 2 Por cada uno Así que empezamos Abriendo con un 5 Me da exactamente igual Y empezamos Con otro 5 De nuevo Pam Y ahora 1 2 Estoy sacándole 5 Pero acabo de ganar premio 17 Y ya nadie me gana Así que puedo pasar aquí Vale Nexto Monte Rupi Estas son las que no tenemos Y es lo mismo Empezamos con las de 5 Y luego son 3 De 3 para cada uno Así que 5 5 Y a partir de aquí Es muy difícil perder En realidad Porque si tienes Consistentemente Más monedas Que los grupos enemigos No te deberían poder ganar Por muchas que ganen Con los premios Y tal Ya gano a todos Y otro que ganamos más Y por último Que por cierto Ya soy ni cuarto Pero quiero hacer Todo lo de las subastas Primero Vale Esta es la chunga Entonces Ok Pero deberíamos poder ganarla O no Puede estar complicada Deberíamos ganarla Deberíamos ganarla Porque la IA Aquí es un poco tonta Más que por otra cosa Sí, no sé No sé No sé por qué A veces no utilizan Las de 5 Y esas cosas Por ejemplo Joyería Galeria Ahora mismo podría utilizar Dos de 5 Y me gana Porque se pone a 27 Pero ha decidido perder Ven Eso sí que es una cosa Es una cosa muy rara De la subasta Pero bueno Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar Dámelo Vale Pues venga Ya tenemos Todas estas zonas También Y creo que ahora sí Deberíamos tener Todas las zonas De todo el mundo Hecha ¿No? Creo, creo, creo Eso lo podemos comprobar Si vamos A el pueblo de Gras Y al pueblo de Kamoa Kamoa estoy casi seguro De que sí que tengo Las 4 ya ¿He cambiado? Sí, he cambiado Sí Rompeespadas 5 dedos Y tiara Y abrigo de juez Tengo que buscar esta Porque la tiara es útil Dentro de lo que cabe El rompeespadas No recuerdo que sea Muy, muy útil Swordbreaker Será, ¿no? Swordbreaker Le da Loot nivel 3 Al ladrón Uff Uff Tener un ladrón así Y Loot nivel 4 Le da el 5 Joder Es que Loot nivel 4 Pero si no vamos a tener Que farmear mucho Me da un poco igual El abrigo de juez Me puede importar un poquitito más Dependiendo Yach Judicial Scout Maestro Monji Y Ravager Le da Unscard Que si venimos aquí Abrigo de juez Plenitud Pues una de las cosas Que estoy buscando Me renta igualmente Es que solo me queda Una cosa por conseguir Para ello Que es la gema del rayo Y la voy a conseguir Tardo o temprano Yo creo que aquí No me renta Hacer esto Porque si Loot está bien Pero no son cosas O sea Son cosas de ladrón y tal Que no tengo ningún personaje Tengo personajes que pueden ser ladrones Si quiero Pero No sé hasta que punto Me va a rentar Tener un loot nivel 4 ¿Sabes? Eso es lo que digo Y por otra parte Por aquí Tenemos la Kikuichi Monji Una hoja de Grimorio Yelmo de Gigante Escudo Chocobo Y un casco de Genji Casco de Genji Bastante Bastante Bueno Genji Helm Da 2 de ataque 19 de defensa Siendo el mejor casco del juego En cuanto a defensa física 9 de resistencia Siendo también el mejor En cuanto a resistencia Es decir Es literalmente Lo mejor que podemos conseguir Como casco Ok El yelmo de Gigante Es el segundo mejor Son 17 De defensa física 8 de resistencia Vale Y la Kikuichi Monji No la vamos a utilizar Creo yo Kikuichi Monji Asesino Y ninja O sea que En realidad Estaríamos consiguiendo Una cosa Nada más ¿Me vale la pena? Voy a entrar Pero Voy a comprar una Nada más Y a ver Si podemos ganar esta Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero no No sé si voy a poder ganarlo Tengo 7 Así que básicamente Son 2 por cada una De estas Y tengo 2 Que son más bien Un comodín Por si en algún momento Necesito Ganar de alguna manera Esto Vale Vamos a seguir Poniendo una de 3 Vale Vale A ver ¿Qué haces? Peleas Peleas No quiero utilizar Más de estas Ya Peleas otra vez No Caminas Así que a partir de aquí Es machear un poco A esta No haces nada Peleas Ok Voy a tener que gastarlo Porque si no No pillo esta Tengo de 5 Así que no pasa nada Por haber gastado Unas cuentas de 3 A ver Hoja de Grimorio Premio por ser segundo Creo que no pillo El segundo Aquí ¿No? No Pido el primero Pero nadie pilla el segundo Supongo Voy a utilizar Una Tu camina Puedo hacer esto Con eso consigo Una de 5 No estoy grabando En lo que quería Pero bueno Pues utilizo una de 3 Y gano Se comparte ¿Y a quién se lo da? Ah Se declara vencedora Lamo de la región Perfecto Vale Pues aquí es simplemente Ganar Así que Podemos de hecho Tirar 2 de 2 Creo yo Y una de 5 Y ya está ¿Tiras una de 5? Pues tenemos que empatar La de 5 Creo Caminas Camino Caminas O peleas O tiras de 5 No haces nada Si no haces nada No va nada Vale Vamos a hacer así Y el escudo chocó Que aquí Debería ser bastante difícil No ganar La verdad Vamos a empezar Con esta Ahora una de 3 5 Y con eso Ganamos otro primer premio Y por lo tanto Podemos utilizar otra de 5 Y con eso Deberíamos ganar 100% Creo yo Por si acaso Igualmente Seguimos utilizando cosas Pero si Ya deberíamos haber ganado Hemos sacado ya 10 de ventaja Así que GG Ok Bueno Con eso conseguimos El casco este De Genji El casco de Genji Puede ser súper útil Por las defensas Que da y demás Bueno A ver La verdad es que No me gustaría Hacer esto Mucho Ni muy a menudo La verdad Porque no No es una cosa Extremadamente divertida Pero bueno Además de que Me estresan Algunos puntos Tío Vale Ahí está El casco de Genji Y ahora si Deberíamos ser amos De absolutamente todo Como digo Si venimos al menú Del clan Podemos ver El dominio territorial Oh Me faltan Estos 3 Vamos a mirarlo Igualmente Pero no fuimos A Kamoa Ah porque no los hice Es verdad Es verdad Decidí no hacerlo Claro Vine a las subastas En Kamoa Y dije Va Me es completamente inútil Todo lo que me dan aquí Claro Claro Porque eran Los 5 dedos Y demás Claro Vale pues Con eso ya tenemos Todo lo que queríamos Entonces Vale Podemos ver la lista De objetos Podemos Verlos No Bueno 78 de ataque físico Es que Que salvajada ¿Puedes llevarlo tú? Creo que no Porque tú llevas Las armas estas Claro Pero por ejemplo Tú puedes llevar El casco de Genji Por ejemplo Aunque tienes una cinta La cinta es mejor Tú puedes llevar Un casco de Genji O a ti Incluso Es verdad Es que es un tanque Este bicho ¿No? O sea Tiene todo el sentido Del mundo Equiparlo con algo Que lo hace tan tanqui Tú eres más tanqui Todavía Pero tú no lo puedes llevar Ok Que curioso Vale pues Vamos a dártelo a ti Entonces No está mal A ti No te podemos dar Aunque sea el de gigante O algo así No gorro blanco Nada más Ok Hombre a ti te podemos dar El gorro blanco Que te da Dos más de defensa mágica Te quita uno de poder mágico Y te da uno de defensa física Supongo ¿Qué más había conseguido Toda esta? Es que se me ha olvidado Ya directamente No sé si hay alguna armadura Que haya conseguido Creo que no Creo que son armas Principalmente ¿Qué armas conseguí? Es que ni me acuerdo ya ¿Conseguí un arco para ti? ¿Puede ser? Conseguí un arco Pero no era el Ah vale Mira Tenemos el brazal este Que te hace inmune a piro También Inmune a piro puede ser Muy bueno Para tirar un piro Entre todo el mundo Así que te lo voy a equipar a ti Porque así te hace inmune Y te puedes tirar piro Entre todo el mundo ¿No? Puede ser útil ¿Y qué más conseguí? ¿De verdad que estoy ahora mismo? Que no sé ¿Qué cojones conseguí? Conseguí algo para el trampero Era a lo mejor No El artema Para el gladiador Es verdad La hoja materina Ok Bueno Pues ya está Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí Me he saltado 10 minutos Del episodio De lo que debería Pero O sea Da un poco igual Aún así Me estoy muriendo Espero que se lo hayan pasado bien Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chao